Entonces quiero decir que va a haber formas nuevas del libro, que estamos en un momento extraordinariamente cambiante, pero por eso mismo creo que ilusionante, creo que va a ser enriquecedor. Crear un proceso editorial riguroso, objetivo, independiente, sistemático, pues creo que garantiza esa misión de poner a disposición de la comunidad ciencia hecha con rigor y ciencia de calidad. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Y bueno, en realidad estamos en la Universidad de Alcalá, a las puertas del Paraninfo, y bueno, hemos venido a hablar un poco sobre las editoriales académicas y específicamente sobre la editorial de la Universidad de Alcalá, que tú has dirigido durante cinco años y que bueno, yo te tomo el relevo ahora, y bueno, esta charla entre director saliente y director entrante, pues creo que puede ser muy fructífera, ¿no?, para aclarar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro trabajo en las editoriales universitarias, académicas. Y bueno, por empezar en este sentido, pues me gustaría conocer tu opinión sobre cuáles son los objetivos de una editorial universitaria y qué cuestiones específicas tiene la editorial Universidad de Alcalá. Buenos días, Gregorio. Yo estoy encantado de conversar contigo en este, como suele decirse, marco incomparable y agradezco mucho también a UNE la iniciativa que nos ha unido, que nos ha traído a estar aquí uno junto al otro para hablar de editoriales universitarias y en concreto de la Universidad de Alcalá. Bueno, yo lo primero que digo siempre cuando me preguntan por lo que se hace en la editorial Universidad de Alcalá y en cualquier editorial universitaria es que nosotros nos dedicamos a publicar libros y uno dice, bueno, ya se sabe que eso lo hace una editorial. Sí, pero en el contexto universitario creo que es necesario remarcar esto porque estamos inmersos, lo sabes de sobra, lo acabamos de hablar tomando un café hace un rato, estamos inmersos en un mundo que se burocratiza cada vez más, en una universidad en la que la función administrativa cada vez es más relevante, vamos a decir que muchas veces en detrimento de la actividad investigadora, de la actividad docente. Entonces, el tener un objetivo concreto en nuestra actividad, como es el que acabemos publicando libros, que tengamos un resultado tangible, vamos a decir así, creo que nos diferencia de otras unidades, de otras secciones y desde nuestro punto de vista, como es director y como director de otros puestos, de otros cargos dentro de la universidad. Ya en un plano específico del libro científico, vamos a decir, del libro académico, pues la labor de la editorial sirve para proyectar la investigación de la propia Universidad de Alcalá y de otras universidades y centros de investigación hacia el mundo de los investigadores, hacia el mundo científico, hacia el mundo académico. Entonces nosotros hacemos de puente, de filtro y de como una especie de amplificador de esa labor investigadora. Y se proyecta también hacia la sociedad. Y esta es una relación compleja, dinámica, pero creo que enriquecedora, en primer lugar para nosotros, para los que formamos parte de la comunidad académica, pero entiendo que también para la sociedad. ¿Por qué? Porque vivimos en unos tiempos difíciles, en unos tiempos que yo como filólogo llamo de los textos cortos, de los mensajes breves, de los mensajes, digamos, de consumo inmediato, que buscan, como si dijéramos, insertarse en un contexto fuertemente ideologizado. Nosotros lo que proponemos es el texto largo, el texto reflexivo, el texto que crea, digamos, conocimiento, que es la base de la posición crítica acerca de nuestro mundo, de nuestro tiempo y de sus problemas. Comparto contigo esta visión de lo que es una editorial universitaria. Creo que las editoriales universitarias hoy en día deben luchar contra ese pensamiento único, dominante, es una oportunidad para dar voz a través de sus publicaciones a una diversidad de conocimiento, a la gran heterogeneidad de formas del saber que actualmente existen, pero que quizás en otro tipo de editoriales con una labor más comercial, pues no son interesantes esos libros o esas publicaciones. Y por otro lado, pues también el objetivo de democratizar el conocimiento, de hacerlo accesible no solamente a una comunidad científica o a un determinado colectivo concreto, sino hacer una labor divulgativa, de difusión del saber, del conocimiento, hacia la ciudadanía, hacia la sociedad y convertir ese conocimiento en un bien común, como parte también de esa sociedad y de su enriquecimiento cultural. Y en ese sentido, pues creo que la editorial universitaria y en concreto la editorial universidad de Alcalá, pues yo creo que se caracteriza por eso, en tu tiempo de magnífica gestión que has realizado y que es mi objetivo continuar con ese legado y por supuesto, pues también creo que es importante desde el rigor científico, desde el rigor y desde la calidad científica. Y en ese sentido creo que esta labor de editor o de responsable editorial, pues es un puesto muy valioso y con grandes desafíos y muy agradecido. Yo creo que en el ámbito académico sabemos que hay otras actividades menos gratas y esta quizá es una responsabilidad de las más bonitas, por ese objetivo tangible del que tú comentabas. Y en ese sentido, pues comparto esa visión al 100%, Pedro. Quería también un poco compartir contigo mi reto como director de la editorial universidad de Alcalá y en general cuáles son los objetivos que yo me planteo en el medio o largo plazo, también en el corto, cuáles son los objetivos o los desafíos que yo me planteo con la editorial. En primer lugar, como ya te he comentado, yo creo que has dejado encauzado el camino muy bien. Entonces uno de mis retos es mantener lo que tenemos, que sé que ha sido con mucho trabajo, lo hemos hablado anteriormente y bueno, pues son pequeñas cosas que hay que ir construyendo poco a poco en diferentes ámbitos en los que la editorial opera y bueno, en este sentido, pues uno de mis líneas de trabajo va a ser seguir manteniendo el rigor en la publicación académica. Yo creo que es importante, la editorial tiene una labor de divulgación científica, pero de divulgación científica de aquella ciencia que se ha hecho con rigor. Sabemos que hoy, lo hemos comentado en nuestro café, los investigadores estamos muy presionados con las cuestiones de evaluación académica y con las cuestiones de publicación y a veces pues hay una tendencia, ese sistema genera una tendencia de sobrepublicación. En ese sentido me planteo mantener el rigor en la evaluación científica de las solicitudes, mantener la calidad, mantener la independencia de la editorial. Yo creo que es un tema también importante y que hemos comentado alguna vez. Las editoriales no trabajan en el vacío, trabajan en un contexto, en un escenario donde hay investigadores de las universidades que quieren publicar en sus editoriales y esto pues a veces genera ciertas tensiones, ¿no? Entonces crear un proceso editorial riguroso, objetivo, independiente, sistemático, pues creo que garantiza esa misión, ¿no? De poner a disposición de la comunidad ciencia hecha con rigor y ciencia de calidad. Lo que importa sobre todo es que acudan autores solventes que hayan hecho trabajos rigurosos a nuestra editorial porque quieran publicarlos aquí. Y ese prestigio, por así decirlo, se consigue mediante el rigor en la selección de los materiales. Nosotros durante esta etapa nos hemos preocupado mucho de extender la evaluación por pares ciegos, que suele decirse verdad, a más colecciones dentro de la editorial. Por otro lado, pues las cuestiones que tienen que ver con el acceso a ese conocimiento, ¿no? Con la ciencia abierta. Creo que es un desafío enorme el que nos plantea este nuevo escenario de ciencia abierta y que, bueno, pues las editoriales tenemos que también buscar nuestro camino. Hasta ahora, pues, aunque la editorial no tiene un ánimo de lucro, como has comentado, pues sí que teníamos ciertos retornos, ¿no?, de publicaciones. ¿Qué pasa ahora o cómo afrontar el desafío de la ciencia abierta, no? El de la disposición en abierto de las obras. ¿Cómo podemos compensar esa falta de recursos, que ya son escasos de por sí, no? Con nuevas fuentes de ingresos que ya no vamos a obtener por la venta de ejemplares. Y cómo afrontar ese desafío, ¿no? Yo creo que, desde mi perspectiva, la editorial Universidad de Alcalá tiene que estar al 100% con la ciencia abierta, con el acceso, la democratización de ese conocimiento, por parte no solamente de los académicos, sino de amplios sectores de la población que estén interesados en ello. Y tenemos que dar respuesta a eso sin olvidar nuestro negocio tradicional, ¿no? Que ha sido el de la publicación y venta de libros, ¿no? Ciencia en abierto. Ese es el gran reto de nuestro tiempo. Nosotros tenemos que ser, digamos, una especie de altavoz para el autor, para el investigador, para que su investigación llegue a cuantos más investigadores, personas del mundo académico, pero estudiantes, en su caso, o a la sociedad, cuantos más, mejor. Y para eso el requisito imprescindible es que nuestras publicaciones estén en repositorios institucionales. Y tenemos que encontrar nuestro modelo de negocio en esa intermediación, ¿no? Yo creo que ese es un desafío enorme de cara al futuro y también está relacionado con la propia nueva forma de edición, ¿no? La edición digital, la edición más interactiva. Tenemos que encontrar un equilibrio, creo, entre lo que sería una edición tradicional de libro que creo que debe seguir, porque las editoriales creo que sin el libro físico pierden un poco su razón de ser, ¿no? Es mi visión principal y equilibrarlo con la edición digital, en abierto, libre, que, por supuesto, plantea, como he dicho, otras formas de hacer editorial. Otra de mis pilares en los que quiero seguir trabajando es en la cuestión que tiene que ver con las revistas, ¿no? Has hecho, y la editorial ha hecho una labor magnífica, desde 2021 creando ese portal de revistas electrónicas y dando, digamos, cobijo o haciendo de paraguas de una serie de revistas que anteriormente venían siendo editadas en la Universidad de Alcalá, pero, digamos, que de una manera un poco, respondían un poco a iniciativas individuales, ¿no? De un editor que se empeña, que trabaja y que saca una revista adelante. Y yo creo que el portal de revistas de la Universidad de Alcalá da cobertura, da infraestructura, da asesoramiento, da plataforma tecnológica a esas revistas para facilitarles esa labor de edición bajo, como digo, el paraguas de la editorial de la Universidad de Alcalá. Creo que en ese sentido, además, son revistas que tienen acceso abierto y que permiten, pues, también potenciar esa labor de la editorial en el ámbito no solo de los libros, de las monografías o de las colecciones, sino también en el ámbito de la revista científica, ¿no? Y creo que eso nos puede dar también posibilidad de ofrecer nuestro asesoramiento y nuestro apoyo y nuestros recursos no solamente al ámbito de humanidades, donde ha estado un poco más centrado, sino también a otros ámbitos más científicos, más de ciencias sociales, de economía. Yo creo que nos puede permitir abrir también ese servicio de la editorial hacia otros ámbitos. Bueno, esto casi voy a decir que es la joya de la corona, porque ha habido un proceso de digitalización. Bueno, pues, detrás de esto ha estado, pues, Nuria Boyarizo, jefe o jefa de sección de la editorial, ha estado Ronda Vázquez, que gestiona esa plataforma de OJS que se ha podido poner en marcha, bueno, pues, gracias a ella, al apoyo de los servicios, digamos, de informatización de la universidad también, y en el que ahora mismo, bueno, en conjunto debe haber 18 revistas que publica, más o menos, que publica la editorial Universidad de Alcalá, pero en esa plataforma habrá, al menos, pues, 8 revistas en ese OJS, y las revistas hay que apoyarlas. Frente a otras universidades que cobran por el alojamiento de revistas en el sistema OJS, la universidad, la editorial Universidad de Alcalá, lo ofrece gratuitamente para las revistas. Y no solo eso, sino que el vicerrectorado de investigación financia con una cantidad que, esperemos que vaya aumentando de año en año, la preparación de los originales, la gestión de las revistas, gastos de maquetación, divulgación, etc. Otro de los pilares los que me gustaría seguir trabajando es en las colecciones, quizás abrir a nuevas posibilidades de publicación, por ejemplo, vincular no solamente a la investigación y al conocimiento que genera la investigación, sino también a la propia docencia. Yo creo que el texto universitario actualmente, en un formato más digital, más accesible, más personalizado, creo que deberíamos seguir trabajando en potenciar ese texto universitario, ese texto docente, para que también nuestros estudiantes puedan ser beneficiarios de la labor de la editorial y luego abrir también a otros conocimientos más diversos, quizás, como he comentado antes, menos de la línea dominante, que pueden ser de interés para la comunidad universitaria y para la sociedad en general, abriendo hacia nuevas colecciones, potenciando la divulgación del conocimiento científico y estando un poco alerta en este escenario tan cambiante y tan complejo en el que nos movemos hoy en día, sobre cuáles pueden ser las necesidades de difusión de ese conocimiento en la universidad. Bueno, Gregorio, yo creo que has puesto sobre la mesa, bueno, mesa virtual, que no la hay, cuatro puntos esenciales de lo que tiene que preocupar en una editorial, en particular en una editorial universitaria y en la de la Universidad de Alcalá en concreto. Los dos somos académicos aquí en la Universidad de Alcalá y, lógicamente, cuando uno piensa en un perfil de director de editorial universitaria, pues piensa en alguien que debe tener un conocimiento bastante profundo del mundo académico, conocer el mundo académico y haberlo experimentado. Creo que es imposible abarcar todos los perfiles que están implicados en la labor del director de una editorial. Yo, desde luego, ni mucho menos los abarcaba a todos. Y lo que tú dices, pues cuando entras, entras con una falta de conocimiento técnico grande. Y aquí lo fundamental es la labor del equipo, es decir, la editorial universitaria de Alcalá, tú lo has podido comprobar ya y lo vas a seguir comprobando más y más en el futuro, tiene un equipo de personas excepcional, que yo voy a personalizar en Nuria Boyarizo y Ronda Vázquez, que tienen cualidades, bueno, un conocimiento profesional profundo de su tarea y, me atrevo a decir también, mucha mano izquierda para el trato con los autores, que, como hemos hablado en el café, también resulta muy importante. Sería imposible sin el equipo editorial. Yo, de hecho, del primer día que me reuní con Nuria y con Ronda, pues les dije, yo venía aquí a aprender. Lo primero es empaparme de todo lo que hacéis, porque, bueno, desde la visión de fuera, pues tú más o menos puedes hacerte una idea, pero luego la operativa, pues es compleja, es muy dinámica, es abundante y, evidentemente, sin un buen equipo, pues la editorial, por mucho que nos empeñemos los directores, no cumple sus funciones, ¿no? O no es lo eficiente que nos gustaría, ¿no? O sea que me apunto a esa también, Pedro. Decía fuera de cámara que, al fin y al cabo, tú eres el futuro en la editorial de la Universidad de Alcalá y yo soy el pasado. El futuro, yo lo digo siempre, por definición, es imprevisible, no podemos saber cómo es. Entonces, ahora, hay una frase del nombre de la rosa de Humberto Eco, que situó a la acción, ya se sabe, en la Edad Media, en el monasterio italiano, y dice, en todas partes busqué descanso, lo dice el latín. Dice, busqué descanso, pero solo lo encontré en el rincón con el libro. Es decir, que la persona que, en la soledad de su casa, de su estudio, de su habitación, coge un libro y hace ese proceso intelectual que tiene ya, no sé, dos mil años, pues eso se va a seguir haciendo. El libro va a seguir existiendo. Ahora, y como tú dices, y el libro en papel, todavía va a haber siempre personas que van a querer seguir ojeando, tocando, que van a poder saltar de una página a otra, que si buscáramos un objeto tecnológico avanzado, que no consume energía, que te puedes mover rápidamente de un espacio textual a otro, Corchos, pues aquí lo tenemos. Es decir, que en cierto sentido, el libro en papel está tecnológicamente por delante de su invención. Debemos hacernos un hueco desde el rigor y desde la calidad. Es decir, que cuando un investigador vaya a pedir un sexenio, pueda presentar con total tranquilidad su publicación de la editorial Universidad de Alcalá y que sea valorada a un nivel similar al que publica con la editorial, no voy a decir ningún nombre. X. ¿Vale? X. Creo que ese es un desafío enorme, que trasciende mucho más a la editorial, pero creo que es un desafío en el que la editorial Universidad de Alcalá tiene que estar presente y activa. Y en ese sentido, yo creo que nuestro portal de revistas, nuestro asesoramiento y apoyo financiero en la medida de las posibilidades a editores, a autores, a evaluadores, pues para crear ese ecosistema creo que es importante. Yo veo que es un momento crítico, pero por eso mismo un momento sumamente interesante. Entonces creo que te va a tocar una etapa rica, rica en posibilidades y en lo personal rica en experiencias, Gregorio. Estoy seguro. De hecho la afronto con mucha ilusión, la verdad, mucha ilusión y altas expectativas. Y bueno, espero estar a la altura de mi predecesor, tuya. Espero estar a la altura, Pedro. Y bueno, pues la verdad es que te agradezco mucho esta conversación, muy enriquecedora. Tomo nota de todas tus vivencias, de tus consejos y te agradezco mucho y espero poder contar contigo en cualquier aspecto en el que me puedas asesorar a lo largo de esta nueva trayectoria. Cuenta con ello, seguiremos charlando y hablando de cuestiones editoriales y de otras cuestiones. Y para mí desde luego ha sido un gusto, un placer el compartir contigo estos momentos y en este sitio tan agradable, en esta mañana soleada de otoño. Y agradezco mucho a UNE desde luego la iniciativa, porque bueno, yo creo que todos los encuentros que organiza UNE pues suscitan interés y bueno, pues hace esa labor extraordinaria de difusión del trabajo de las editoriales universitarias. Por supuesto, sin UNE no estaríamos en esta conversación, ¿no? Sí, eso, exacto. ¡Suscríbete al canal!